Bien, vamos a hacer el centro de una rosa. Como los follajes que estoy ocupando son lilas, voy a ocupar este, pues también, este ya es como un morador. Me voy a enhebrar aquí una aguja cannebal. Y el centro de las rosas, pues se los voy a hacer morados. Entonces, miren, aquí agarro el hilo doble y le hago un nudo por la parte de abajo. Entonces, miren, meto por aquí abajito, aquí. Con la mano izquierda agarro el hilo y con la mano derecha agarro la aguja y miren, voy a dar zoom. Ahí. Mano derecha, mano izquierda y punto nudo. Y una, dos vueltas al ladito, me acomodo y salgo. Ahí. Y este es el centro de las rosas del bordado ismeño. No las hago tan juntitas, van salteaditas. Ahí me las llevo, poquito a poquito. Punto nudo para el centro de las rosas. No las hago tan juntas. Muy bien. Pare. Gracias por ver el video. Ahí, y ya acá abajo, solamente remato. Y ya. Eso es todo, punto nudo del centro de un arroz.